hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí volvemos con los consultorios a ver si podemos volver otra vez pues a esa regularidad de los consultorios casi diarios y hoy vamos a responder dos preguntas la primera relacionada sobre el entrenamiento aeróbico si se puede o no se puede entrenar pues haciendo entrenamientos de caminar caminar rápido y la segunda pues una pregunta sobre si podemos o no podemos hacer deporte antes de una analítica la primera pregunta viene de maría garasino y nos dice buenas sirve caminar rápido para lograr estas adaptaciones y la pregunta viene sobre un consultorio que se llamaba beneficios del entrenamiento aeróbico pues bien maría en un principio para la mayoría de personas sí que podría servir caminar rápido para mejorar el entrenamiento o la base aeróbica de que va a depender pues en todo caso o el primer factor del nivel de forma física de el deportista o de la persona que estemos hablando qué quiere decir pues que a lo mejor pues para una persona que ya está acostumbrada a correr maratones ultras medias maratones o que sale hacer footing pues 3 4 o 5 días por semana caminar rápido le va a producir muchas menos adaptaciones que una persona que empieza a hacer deporte que tiene algo de sobrepeso que viene de una época de estar muy sedentario o de una actividad pues en esos casos el caminar rápido o el caminar le va a producir muchos beneficios que pasa pues que poquito a poco conforme esa persona vaya mejorando pues al final va a necesitar pues hacer también entrenamientos pues o de footing o entrenamientos de alta intensidad que se pueden hacer también caminando aquí tendríamos que matizar un poco la pregunta para saber exactamente cuál es tu caso o a qué te refieres ya que podemos poner simplemente muchísimos ejemplos y no va a ser lo mismo pues una persona que a lo mejor tiene un sobrepeso de 20 10 30 40 kilos y empieza a correr y no puede correr mucho tiempo porque le duelen las rodillas pues empezar con entrenamientos tipo caco con entrenamientos de sin impacto pues le va a venir fenomenal ya esa persona si tiene un sobrepeso muy alto pues salir todos los días a caminar 20 30 40 minutos una hora o dos horas le va a producir muchos beneficios en el entrenamiento aeróbico otro ejemplo pues por ejemplo personas mayores o de avanzada edad que también pues llevan un tiempo de inactividad pues no pueden empezar directamente pues corriendo o haciendo alta intensidad pues para estas personas salir todos los días a hacer un paseo les va a producir muchas mejoras luego ya en todos los casos llegará un punto en el que si queremos seguir mejorando pues tendremos que hacer algo de alta intensidad no es necesario correr es decir podemos hacer un minuto andando fuerte un minuto andando suave un minuto andando fuerte es decir podemos hacer series o farles también caminando muchas veces sobre todo en corredores de trail yo marco algunos entrenamientos simplemente de caminar pues hacer estas cuestas caminando subir caminando a tope aunque puedas correr intenta subir andando lo más rápido posible y al final con esto con estos entrenamientos de caminar se mejoran también la base aeróbica y si no también tenemos el nording walking que al final son entrenamientos pues de marcha caminar rápido y también se producen muchas adaptaciones eso sí cuando ya hablamos por ejemplo de nordic walking al final son entrenamientos como si fueran entrenamientos de correr pero simplemente caminando con sus días de series días de rodajes de cambios de ritmo por lo tanto al final caminar rápido sí que mejora las adaptaciones pero si lo estructuras o te pones en manos de un profesional siempre va a ser mucho mejor y ya te digo que dependerá mucho de cuál es tu caso o tus características habría que aplicarlo de una manera o de otra pero para una persona simplemente que no le gusta correr o no tiene otras facilidades ir andando todos los días 20 minutos 40 minutos al trabajo caminar mucho durante el día al final le va a producir muchas mejoras la segunda pregunta viene de soswig y nos dice hola sabes si correr un poco 15 minutos 12 horas antes de la analítica puede alterar el resultado pues bueno soswig te voy a explicar el tema de correr antes de una analítica 12 horas a 12 horas antes de una analítica pues va a depender mucho sobre todo de la intensidad es decir correr 15 minutos antes de una analítica el día de antes pues por ejemplo corre por la noche y al día siguiente es la analítica porque si te refieres más o menos a 12 horas supongo que será la analítica por la mañana y correr la tarde de antes o la noche de antes en un principio si es a baja intensidad no vas a tener ningún tipo de problemas de todos modos estas preguntas sobre todo médicas va a depender también del objetivo y del fin de la analítica sí que es cierto que el hacer deporte antes de las analíticas pues un día antes dos días antes dependiendo de la intensidad incluso tres cuatro y cinco días antes pueden alterar los valores de la analítica pueden influir en los resultados pero también vamos a tener en cuenta el objetivo que es o por el cual nos hacemos la analítica si es simplemente pues una analítica rutinaria pues no tienes que tener ningún tipo de problema por hacer 10 15 minutos muy suaves el día de antes ahora bien si te metes 10 15 5 minutos a una intensidad muy elevada sí que te va a alterar los resultados de todas maneras yo siempre recomiendo que estas preguntas sobre temas médicos siempre consultarla con vuestro médico o especialista que os ha solicitado la analítica ¿por qué? porque va a haber algunos factores en la analítica que pueden salir un poquito alterados y si el doctor o el especialista está informado que esos valores pueden estar alterados porque el día anterior has corrido 10 15 o 20 minutos no vas a tener ningún tipo de problema ahora bien si tú no avisas al doctor y ve unos valores que para un deportista pueden ser normales pero piensa que tú no eres deportista y los ve alterados te puede solicitar más pruebas de esto hay anécdotas muy curiosas con algunos deportistas que después de un ultra trail de una maratón de un entrenamiento muy intenso se hacen la analítica y que pasa que hay unos marcadores que detectan como la destrucción muscular y cuando nos hacemos una analítica después de un entrenamiento un ultra o una maratón pues pueden salir 100 200 veces valores muchos más altos de lo normal y claro en ese caso los doctores se alertan si es o eres un deportista pues lo normal es que el doctor te diga vente a la semana que viene no hagas deporte en 1, 2 o 3 días o haz un entrenamiento muy suave para ver si los valores son normales pero en fin eso ya son anécdotas que seguramente pues a algún corredor de los que está viendo el consultorio pues alguna vez le ha pasado hacer alguna carrera entrenamiento muy intenso un ultra o una maratón y hacerse una analítica el día después ya os digo que los valores salen todos alterados y esas analíticas pues por norma general se tienen que repetir prácticamente el 90% de las veces porque si tú vienes de correr un maratón la deshidratación, la fatiga, todos los niveles salen alterados así que Solwi si es entrenamiento suave no vas a tener ningún tipo de problema pero mi consejo es que siempre se lo consultes o avises al médico o al especialista que te está mandando las pruebas y nada dejamos el vídeo consultorio de hoy aquí hoy hemos respondido dos preguntas bastante sencillas pero ya sabéis que si empezamos ahora con el tema de los consultorios podéis dejarme por aquí abajo siempre vuestras preguntas y consultas siempre damos prioridad a los miembros del canal os podéis unir a la comunidad desde solo 1,99 o 2 euros al mes a mí me ayudáis mucho, colaboráis con el canal y yo siempre como agradecimiento intento responder los comentarios y siempre alguna vez seguro que sale alguna pregunta vuestra en el canal así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!